¿Qué es la que mi gente otra vez de vuelta con Music Session número 14? Este la tenemos aquí con este nombre que ven aquí, que no sé cómo diablo se dice. Hemos tratado de descifrarlo como se dice hace rato y todavía no sabemos. ¿Es K7riel? ¿O la 7 se viene como una T y es K3riel? No sé. K7riel. No sé, no te voy a mentir, no sé cómo se lee eso. Nos dejan saberlo allá abajo en los comentarios, le cambian el 7 por una letra y así lo entendemos. Vamos allá. También un voice note. A mí no me mires los ojos porque yo no te conozco, así que bájale. Yo no te falto de respeto. Vamos. Dios mío. Esto empezó a un fuego. Dale, dale, dale. Él es bien, este, ¿cómo se llama eso? Agressive. ¡Qué agresivo! ¿Por qué? ¿Ya lo te escucharon Mickey High? Wow. Eso me dolió. No vuelvo a hacer eso más. Estoy entendiendo, Dau. Hay mucho casper. Camiseta queda grande en el mastache. Right. La tomo con mi hechicera. Tiro brócoli en bolsita pa' tu pera. Tiro mierda que vale. Mierda de veras. Hago hit porque me sale. No porque quiera. Mi vida cambió. Champagne, arroz. Tanto ragútan. Comiendo arroz. Tal vez te mal nunca más te ríces. Más avanzo, más velocidad me pide. Ok. Ok. Raramente se ve como loquito, pero se ve que ese es su estilo. Como que... No, y se le entiende lo que dice. Se le entiende lo que le está diciendo. Exacto, 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 exacto. Pero, I don't know, creo que había escuchado una canción de él, como uno pequeño de una canción Ese es su estilo. That's it him. Como que al garete, él es bien loco. Pero I'm actually liking it. Vine el nene de Charles y me dice No tenía aunque sea un billete falso Y ahora como descanso Si ando tomando vino un vaso Y el sabor de fracaso Me lo sé de memoria Me lo saqué vomitando euforia Estoy esperando a que mi herida sane Y todo el barrio lo sabe Pero más vale Sabes lo que es odiarte Que todo el mundo te ame Pero más vale Tenerlo todo No tener nada para darle Hippies con su tripping Me enseñaron a nadar en crisis De cartones Mi bici flotoroto Te brindis Mi vida tan easy Tu chilo tan misi Mi shit es explicit Mi guacho tan freaky Ya lo sé Lo que voy a pensar que triunfa Para mí solamente es un día más Porque Tengo todos los caras de los gris Ok, me gusta mucho la pista Esta pista sí está ready Esta pista sí está buena Pero el estilo de él No se lo capeo No No, hasta ahora como que no Bueno, por lo menos esta canción de él No sé la otra Lo que no me gusta mucho Tiene que hacer esa parte Por él Tengo todos los caras de los gris Right, right, right Corre, baby Todos mis guachines están comprando un grido Right, right Corre, baby Tengo todos los caras de los gris Right Corre, baby Dilo Él nos acaba de disparar De la nada Espera Ya, el único Mira, el teléfono ahí El único que no está leyendo El único que no he visto Ni Nicki tampoco Ni Nicki tampoco Déjame terminar, coño Tengo todos los caras de los gris Right Corre, baby Dilo Paso por los dos Rompe el piso Right Corre, baby Dilo Sabía como que tenía algo más que decir Él nos iba a quedar con esa Wow Fue ok Fue ok No voy a decir que fue la peor No, no fue la peor No fue la peor Definitivamente no fue la peor Pero tampoco fue la peor Esa canción yo la tengo Esa es tu favorita Esa es tu favorita Esa es tu favorita Esa es tanta mierda que hablaste Esa es tu favorita No, esa no se devuelve ahí Porque pues Lo tuyo es trap Y lo mío es basura Lo mío es trap Lo tuyo es basura Lo tuyo es basura Bueno Correa Hasta aquí llegamos con esta reacción Los vemos en la número 15 Let's go Check it